Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Algatech Outdoor. Hoy echaremos un vistazo y una pequeña review a la multiherramienta de Leatherman Charge en sus dos variantes, la Charge TTI de titanio y la Charge AL de aluminio. Hoy aquí las tenemos. Destacar que las dos tienen las mismas herramientas, quiero decir con esto que tienen 19 herramientas cada uno. Más tarde echaremos un vistazo a las meoparceleras más importantes. Es decir que las dos vienen con un kitbit, un kitbit de 8 puntas, que aquí tenemos 7 y la octava está dentro de cada una. La gran diferencia que encontramos entre las dos es cómo vienen presentadas. La titanio viene presentada con una caja, la caja negra que tenemos detrás. Es una caja un poco más cuidada, con un poco de historia de Leatherman y con una funda de nylon que también viene dentro. Y la Charge, la izquierda, tenemos en una caja típica normal, la amarilla de Leatherman. La diferencia más reseñable que podemos encontrar en ella es que la Leatherman de la TTI, la Charge TTI, está hecha con cachas en titanio. Mientras que la Leatherman Charge AL está hecha con una aleación de aluminio bastante resistente y con una parte con las cachas un poco en fibra sintética bastante resistente y muy buena al tacto. Aquí tenemos la Leatherman Charge AL, vamos a empezar a verla que tal es. Vemos que en la parte principal que vemos cuando abrimos la Leatherman es su alicate de punta, de punta delgada, cortador de cable, de alambre y pelador de cables, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas más importantes en esta multiherramienta. Podemos ver también en cada mango, tenemos las típicas sierras o navajas. Aquí tenemos una navaja bastante afilada. Hay que reseñar que tiene un pequeño seguro, ¿vale? Que para bajarla, para que no nos hagamos daño, tenemos que quitar este seguro de aquí. Ya la podemos bajar perfectamente, teniendo cuidado de que no nos cortemos. En este lado, en el mismo lado de la navaja, tiene una sierra de... perdón, una lima de diamante. Lo mismo tiene un seguro, este seguro hay que quitarlo para volver a ponerla en su sitio. En este, en el otro lado, en el otro mango, tenemos una navaja de sierra, de filo de sierra, con el mismo tipo de seguro para volver a colocarla en su sitio. Y una sierra de madera, por si acaso tenemos que cortar algún trozo de madera, con el mismo tipo de seguro también. En la parte interior de las Lederman siempre encontramos las típicas herramientas. Aquí tenemos, en esta parte, las tijeras, tijeras con resorte. Más tarde explicaré lo que es este ruidito. Un estornillador de punta fina, en este caso podemos ver que se puede quitar. Es un estornillador de punta de estrella, y en este lado tenemos un estornillador de punta plana, que podemos volver a meter en su sitio. Y tenemos un estornillador de punta plana mediano, ¿de acuerdo? Para poder volver a colocarlas en su sitio, y para mayor seguridad también tiene un tipo de seguro que no lo podemos bajar. Podemos ver, tenemos que quitar esta palanquita y bajarlo como podemos ver, ¿de acuerdo? Podemos colocar en su sitio, debidamente metida. En el otro mango tenemos el típico estornillador, que en este caso también lo podemos sacar. Y lo podemos sustituir por los otros siete que vienen en el kit beat, que vienen incluidos en cada una de estas dos Lederman. Y también un abre latas y abre botellas, como podemos ver aquí. Que va siempre bien, pues si vamos de camping y tenemos que abrir una botella. Es una herramienta muy buena e indispensable. Bueno, y este ha sido todo nuestro vídeo, me he enseñado la Lederman Charge, en sus dos variantes de titanio y aluminio. Es decir que en las dos cajas viene una funda de nylon, en cada una de ellas viene un kit beat también, bueno, en este caso siete puntas, que con la punta que está dentro de la Zen 8, una anilla de sujeción de apertura rápida y un clip de bolsillo sustituible. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en agatecautor.com